Hola chicas y chicos, hoy estoy aquí para haceros un vídeo de compritas de primar para chica Para chica, para mí Es verdad que no he estado pecando mucho, el rebajas tampoco he tenido tiempo por trabajo de pecar O sea que, no es una excusa, es que no he pecado porque no he podido De todas formas, una de las veces que fui a echar una ojeada había tanta gente y... Bueno, pequé la cazadora que os habré subido ya, que cogí esa verde de Bershka, creo recordar Que le he puesto los parchecitos, bueno pues eso, es lo que he pecado de rebajas, nada más Así que bueno, os enseño Dos camisetas y calzado, vale Se basaba en renovación también Esta camiseta Ha costado dos cincuenta Vale Ahora hay que decir Esta camiseta todo es por la canción de Ape of the Tiger Que sale en... Rocky Coño que no me salía Me he quedado blanco Rocky Entonces por eso Entonces camiseta, manga corta con el tigre O algo Y ya está Camiseta básica, pero bueno que con un vaquero y con algo me puede pegar y hacerme el pego Es verdad que últimamente tampoco me tengo que mirar ropa para ir un poco arreglada Porque como utilizo más la de trabajo que la de salir por ahí Pues digamos que estoy un poco descuidada ahí en el armario Así que son camisetas para un apaño Para ir un poco mona, pero que te valga para un vaquero Para un rato o para un descuidado Y esta camiseta pues lo mismo Esta camiseta igual, dos cincuenta Y es esta De la calavera con las rosas Muy chula Es que tengo una de calavera En una camiseta gris También creo recordar Forever in love Bueno Creo recordar que De la que compré también en primar Y ya estaba muy viejita Y ha habido otra Que tenía muy viejita Porque era blanca Entonces se estaba quedando ya amarillo Y es muy feo Vamos Y le he utilizado Cala Déjame la planta La he utilizado para cala Que como la hemos castrado Pues para ponerle algo atrás Y que no estuvieran los dos con la mampana Aquí dando hostias para todo el lado Para eso Y luego para trapitos Seguimos Vale, vamos a continuar Esto, ¿sabes? Si bien Vamos a continuar Por estas playeras De bota Un poco No mucho Goma blanca Tiene de charo en la punta Negro mate Y hace como Polipiel Mejor dicho Los cordones Pues vamos Que tampoco tiene más Trece euros Ha tenido la culpa Suela negra Son gorditos Así que guay ¿Y esto por qué? Estaba buscando playeros negros Porque el otro día Bueno, ya sabéis En un nuevo vídeo hace tiempo Que me cogí Estas Estilo Converse También en primar En rosa Y la verdad es que me han salido Muy bien Son muy cómodas Y me están saliendo súper bien Pero claro Que pasa que a la hora de vestirte Por muy cómoda que vayas Pues hay cosas con las que En mi ropa no pega Ese rosa ¿Sabes? Para ponértelo en los pies Y entonces dije Joder, me tengo comprado Unos playeros negros Yo que soy tanto de negro Pues tengo otros playeros negros Pero es que son más de invierno ¿Sabes? Porque tienen borreguillo y demás Digo, me cuezo el pie Y dije Me tengo comprado Unos playeros estilo negro Pero que me vayan En plan guay ¿Sabes? Digo, para Para que me pueda pegar Con todo Para poner unos vaqueros Y cualquier tipo de camiseta de color Y que me vaya Y además Como es un poco botita Pues guay Porque como ahora ya Total Para lo que vamos Estamos en agosto Y tal y como está haciendo Para lo que vamos ya Para otoño e invierno Otoño no existe O sea, para el invierno de golpe ¿Vale? Pues me vale Porque Total Las voy a usar mucho Lo que es De aquí Al coche Al coche Trabajo Trabajo Que tampoco se me van a cogelar los pies Me refiero ¿Vale? Y que tampoco son Mira, son de tela Pero que es más gordito O sea Que no es súper fino Pues eso Pues sí Vamos a continuar Por otras Y O vais a reír Bueno O no Sabes O no Que es lo que tiene Es el pequeñita Pero de pie normal Pero estaban creo que Para la zona de niños Niñas Pero me gustaron Tiene como La suela Como pintada en azul Bien Para que no se vea Tanto la mierda De la goma Tiene los dos agujeritos Eso es en plan Forma La estrella Hasta que Ahí la tengo Que es como La doble estrella Y esto Igual En diferente Material No sé si Se puede apreciar Y tiene Aparte de los cordones Tiene cremallera Y estas han costado 12 euros Ah y luego La lengüeta en gris Espera La parte de arriba De la lengüeta en gris Sabes Y el caso es que Me las puse Y dije yo ¿Cómo queda? Que chulas Me gustó Me gustó Solo tiene la estrellita Por ese lado O sea Por la parte de fuera Me gustaron La suela es En color Amarillo Por otra manera Y pues eso Suela gordita Y me gustaron Y Lo otro que digo No llega Al pie Los agujeros ¿Vale? Igual Pues hace como gordito ¿Sabes? Como no hipertela Solo Sino un poco más Gordito Me gustaron mucho Además que las vimos Y fue como ¡Qué chulas! Y en un principio Estaba pensando Otras Es renovación De calzado Es que es verdad Que en estos momentos Yo miraba el calzado Que tenía Y se convertía En unas botas Planas Para invierno Que son de Media caña Por decirlo así Son de las bajas Las marrones Y esas Me las de una amiga Las que tengo De cordones Con un poquito así De tacón Pero vamos Nada En plano Que son las típicas Botas de invierno Que te pones En color marrón Y luego Algún zapato Negro Y Las cuñas Que he estado usando Este verano Que las estoy usando A muerte Negras Las compras Estas rosas Y era como Pues que no tengo Un play Porque los otros Playos que tengo Con los que voy Muchísimo Sí Pero me refiero Que son los que Más utilizo para el trabajo Y hay que jubilarles Ya porque están rotos O sea Vale Ando mucho Mucho Todos los días Muchas horas Entonces Oye Se da un uso Tampoco fueron caros Fue no No lo recuerdo Pero Voy a poner 14 euros En sprinter Creo Algo así Pero bueno Que me refiero Que Que no tenía calzado O sea A ver No estaba descalzado Bueno Me habéis entendido ¿No? Jopetas Y luego Pues precisamente Para el trabajo Para jubilarles Porque claro Dices tú Esas blancas Que chulas Están las negras Que chulas Para el trabajo No Para el trabajo Algo más sencillo Y simple Tiene la misma plataforma Converse igual Negras entera Son de las negras Son de las negras Pues eso Pleyeras típicas Con un poco De la suela gordita Chimpun Las tengo que comprobar O sea Esta tarde voy a comprobarlo En el trabajo Si la suela Vale Me Me desliza O no Esta Es verdad Que tiene diferente tacto Vale Y parece que no Vale Que no es plástico Sino que es como goma Mira Como lo enseño yo esto O sea Que se dobla No mucho Sabes Pero que se dobla Me refiero Que no es tan dura Como a ver esta Esta es más dura Aunque se dobla también Bueno No sé El caso es que Voy a ir a comprobarlo Vale A ver si se deslizan Mucho O no Está claro Que si Se deslizan mucho Y me van a patinar Pues las tengo que descambiar Porque A ver Me las quedaría igualmente Porque son negras Y ya está Sabes Y son 6 euros Pero realmente Las he cogido Por el motivo del trabajo Así que Bueno pues ya está Esas son mis compras Dos camisetas Y tres playeros Todo playeros Y todo converse Además Bueno converse A ver Estilo converse De primar Mejor Pues eso Que nada más Lo he dicho Que no me lío Que me ponga piqui piqui Y me lío mucho Espero que os hayan gustado Las compras Oye Comentarme Si habéis comprado Vosotros algunas de estas O no Y si las habéis comprado Iguales por casualidad O lo que sea O compráis cosas En la zona de niñas O niños Pues me lo dejáis En la zona de comentarios Por favor Y si subís una foto O lo que sea En Instagram Me haría muchísima ilusión Que me etiquetara Y me diréis Mira Esto es lo que yo compré O estas las tengo yo iguales Que me haría mucha ilusión La verdad Pues lo dicho Si no te has suscrito Todavía Suscríbete Que estás a tiempo Venga Va Va Ya Ya Si Seguimos Vale Venga Bueno Pues como ya te has suscrito Te has unido Ahí a la family Eh A la familia Me refiero Al grupo Al canal Venga Vamos a dejarlo así Eh Pues nada Ahora ya solamente te queda Dar a la campanita Para que te avise Nada más que suba un vídeo Placa Que te avise Y así mucho más rápido Lo he dicho Ya sabes Suscríbete Coméntame por aquí abajo Sígueme en Instagram Es muy importante Porque ahí estoy Mucho más O sea Si alguna vez Tengo un poco de vaguería O poco tiempo Para subir un vídeo No te preocupes Porque si me sigues por Instagram Te vas a enterar de todo Y ahí me tienes más rápido Así que ya lo sabes Lo he dicho Que me lío Muchos deditos para arriba Un millón de estos más Sabes Muchos Un millón de besos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao